COÑO DE LA PUTA MADRE, NO PUEDO PEGARLE TIO ¿Y yo por qué cojones no tengo skin? Que no tengo skin Ah si, porque tienes el barranic seguro Ah, tengo el barranic ¿Cómo vas a quitar el barranic? Pues nick reset, me paso a mi Barranic saurus ¡Hola a todos! ¡Skywars con noni! ¡Hola, hola, hola! Digo, ¿quién es noni? A ver compañero, ¿dónde vamos? Mira, todos van al medio y nosotros no tenemos una mierda ¡Para, ahí se confía en lo abierto yo! ¿Quién te crees? ¿Qué haces con el agua? ¡Ey, respeta! Se están pegando y nosotros mirando ¡Corre! ¡Voy, voy, voy! Voy a hacer el mega salto ¡El mega salto! ¡Ay la puta madre! ¿Dónde vas? ¡Ay la puta madre! ¡¿Dónde vas cabrón?! ¡Ey, vamos a hacerlo rápido! En plan sin parar, ¿sabes? Dale rápido, va, 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 va ¡Dale, dale, dale! Vale, cuenta un chiste cabrón ¡Van dos y se cae del medio! ¡Van dos y se cae del medio! ¡Por fin! ¡Tranco! O lo cortas O denuncio el vídeo en Youtube Y te lo... Mira, me cago en tu puta madre ¡Chua un puto huevo cabrón! ¡Oh, no, no! ¡Respeta amigo! Recuerda los códigos de descuento Vale, a ver, a ver, a ver Todo en la descripción ¡Dios, dios, dios, dios! ¿Has visto el español? Pero ya no es código de descuento en G2A, tío Ahora es código cashback, tío Cashback, sí, suena mejor, ¿eh? ¡Código cashback, cashback! ¡Esto es el medio! ¿Dónde vas tú? ¿Cómo que al medio? ¡Curre, curre, 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 curre! . Jajajajaja Harry no pasara. Pero ve a por el co... ¿Donde estas? Escuchame. Ve preparando la siguiente partida ya por si acaso muero Pero este men... Mira, mira. Vale tal a hardy A tomar por culetando el cabrón ¿Qué es cabrón? Ahí que sale. ¿Qué ha salido cabrón? Salió de esta cabrón Me ha asquizado como un vídeo de apitxelados. que se puede eso? hay la madre hardy 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 que viene otro? que viene cabron de esto no salgo no salgo cabron uy le he matao lo has visto que le he matao? dios 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 estamos en la siguiente partida ya cabron hombre pero sabeis porque yo hago asi y ya estoy en otra sacatun 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 tan 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 que son pompeo rojo el tacatun tan 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 me chupas un puto huevo concentacion vale hola noni noni hardy yo abajo yo voy de abajo porque el cofre de abajo es mas majo pero tengo una cosa hardy tu me chupas un huevo mira me vas a chupar un puto huevo cabron que mierda de cofre puedes hacer unas botas de cuero y una caña cabron y que mas quieres tio yo creo que llego ahi vale vale saltamos 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 a por ellos tigre a por ellos donde va noni noni cuidao que es esto malo tio he muerto eres mas malo que pegar a un padre con un puto calcetín suda cabron me vas a respetar vale respetame yo te respeto pero es esto malo tio subame un huevo dos dos los dos imaginate el salado y el dulce wow yo tio porque estamos en esta mierda de cerdos no se es nicolas cage nicolas cage en las vegas como nicolas cage en living las vegas tu que puta mierda de cofre chaval en nueva york que son hackers en las vegas yo no tengo megas que son hackers que son hackers nani 20 hola 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 ¿dónde esta hardi? que hawker cheval mayor los que son son algunos hijos de puta jajaja Ya hago todo ya tío Selec one four clicks big Mira a mí no me hables en chino ¿Vale? Hay pixeles de mierda Otra vez aquí tío, no salimos de esta Gacho De esto no salimos cabrón Ostia de esto no salimos Eh De esta no salimos cabrón Ah no ya hemos salido, vale a ver yo voy abajo Dios Dios Vamos que hemos salido Vaya mierda de cofre tío Oye tranquilo, tengo la poción para ganar Chulo un puto huevo Poción, poción, poción Vale, vale, ya estamos, estamos en el medio, estamos en el medio Ven, 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 corre, 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 corre Tiramos, mira el otro, mira el otro Corre, 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 corre Muero, 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 muero Hardy, vete, vete, Hardy, yo te puedo creer Vamo, 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 vamo Vau, vau, corre, huye ¿Cómo que? ¡Ay, la puta madre! ¿Qué ha pasado ahí? Hardy, tío, eres muy malo He intentado huir, pero no he podido A ver, a ver, mira, a ver este mapa Dios, este mapa es más feo Que tu madre Que alguien feo, eh Que es más feo que alguien feo A ver, a ver, a ver, a ver, compañero, a ver A ver, Dios, dame Es más feo que aquel día que vimos aquel tipo tan feo, tío Chupame huevo Vale, a ver, contestación Dios, ya abajo, como siempre Yo voy abajo porque la verdad que es muy majo Viene el jardín Y me chupa un huevo Vale, Hardy, ¿qué haces? Se en el medio Dios, que era... ¡Dios! ¡Huye, huye, huye, cabrón! ¡Huye, cabrón! Salvaré, Hardy, te salvaré De esta no salen, de esta no salen De esta no salen, de esta no salen, de esta no salen De esta no salen, de esta no salen Vale, vale, no pasará, yo me las cargo por ti ¡Cragán! ¡Ay, la puta madre! De esta no salió ¡Ay, la puta madre! ¡Joder! ¡Qué malos somos, tío! ¡Eh, tranquilo! ¡Otra, otra, otra! ¡Esto se gana, esto se gana! Eh, este mapa es la polla pero no en vinagre, sino en vinagrilla No, 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 es la polla en almíbar ¡Ay, la puta madre! Hola Dios, 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 Dios ¡Noni, NONI! Jardisito dime tu dime Chupame un puto huevo En la madre pero eh respeta amigo No respeta ni pollas Oh lo 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 que tengo vamos al medio rápido No tienes nada absolutamente Yo porque siempre que grabais conmigo salen videos así Es decir que no ganamos ni una tío Ah no se porque eres tan malo En la madre vale vale si yo creo que es por eso Vale el super mega salto Vale vale estamos en el medio antes que nadie Jardis algo importante tenemos que estar juntos Si no sabes que va a pasar no que nos van a reventar Ehhh He hecho un puto huevo Que vienen que vienen que vienen De esta no salido cabrón De esta no salimos cabrón Pero que hacker chaval Jardis cabrón Jardis Pero si eres hacker tío Pero si eres hacker cabrón Pero que haces Pero porque eres una puta mujer tío Porque cojones tienes tetas Tenemos que ir mas rápido Jardis Porque tienes tetas Así Te gustan mis tetas Te gustan mis tetas De mujer De mujer Let's go to game Vale Jardis a ver como Que hacemos en esta partida Morir A ver y yo creo que lo mejor Sería hacer una partida con handy tío He hecho un puto huevo Oye a ver no es que te insulte nada Pero es que tu das sida sabes Y claro Este es de donde cojones De donde ha salido ese Si Ven aquí tu que me tengo que meter a mi amigo cabrón Cuidado otro 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 Feo El es mas feo que pegarle un padre Ay que ha pasado aquí Hay la madre Vale vale Ay la madre que viene que viene Hola a tomar por Hola amigo tranquilo Ay la madre Vale ese esta un corazon lo mato Vale lo mate jodete Me ha matado Ay la puta madre que me pario que malo soy cabrón Somos tu malos en verdad Tenemos que dar una partida cabrón Oye hacemos la ultima en plan Que pase el que pase No Ay que haces Esto de aquí pongo Nick Chupame un huevo Ahora ganamos Hay alguien que se me ha chupado un huevo Alguien se ha creado la Hay alguien que se me ha chupado un huevo A ver este mapa mola Bueno tu si que molas Ya lo se ya ha molado mucho Vale a ver a ver a ver esto Por aquí Tampoco te ha preguntado nadie Vale tienes bloque Vamos al medio rápido coge los cofres Corre Corre dentro de mierda vale Que no puedo correr mas Oh dios 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 He metido un salto Que las piernas vamos Parecían rodillas Se te han metido para adentro no cabrón Eh juntos 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 Eh mira que hay gente aquí Mira que hay gente aquí Mira que hay gente aquí Jardy donde estas Chupandome un puto huevo Hola hola a tomar por culo Corre huye 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 A ver Jardy donde estas Ay la madre Tengo cosas chetas Ay la madre por detrás me matan Ay la madre me matan por el Ay la madre Ay la madre No me ha ido el corazón cabrón Yo estoy a uno Yo estoy a uno Ay la madre Huyo huye 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 No 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 Sobrevive Has muerto a tu? No Huyo huye 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 Jardy pero que haces con esta gente Jardy yo te salvaré Deja a mi amigo Ay la puta madre que he caido de la caida Ay la puta madre A tomar por culo Que malos somos cabrones que le hemos sido Es que tu eres hasida cabrón Vale vale Última partida Salga lo que salga Vale vale Tranquilo que este es el mapa de Tarzan Hay que ganar cabrón Esto ganamos Vale Ahora cambiamos la estrategia Vamos a por los de al lado Chupa un puto Yo te chupo lo que tu quieras Guapetón Pero tenemos que ganar la partida ¿Entiendes? Ay la puta madre Es que esto es un terremoto Vale voy abajo Voy abajo Vale A ver Vale bolchita bolchita cabrón Vale vale yo también ¿Tienes arma? Si 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 no Yo si yo si tengo ¿Quieres? No Tengo un hache de iron eh No me hace falta No me hace falta las cosas Mira 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 Huye 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 Ok vamos Mira mira aquí A todos por culo A uno menos Vale 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 Ay la madre Ay que hostia me ha metido Eres esto malo en verdad eh Hardy Dime ¿Que haces? Pero que iba a ganar una puta partida cabrón No como como no has muerto nos cuenta como partida así que vamos a hacer otra Pero que iba a ganar Tu que vas a ganar si eres una mierda Vale esta es la partida esta es la partida Lo que me ha llamado chaval la que me ha caído en un momento tío Para tan gratuita me ha llegado a caído A pi cabrón eh A la madre que me ha llamado Podéis nos lo que ha dicho tío Vale tenemos que ir rápido al medio no pasa nada Yo confío en mi mismo en ti no pero no pasa nada Es decir confía en mi vale Me cae en gratuita en mente tío osea Hombre si quieres te cobro pero no creo que te interese Ya que en verdad pillas no? Pero bueno vale a ver Vamos Noni vamos al medio tío Vamos al medio Follow de medio 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 Follow de medio Sígueme Vamos vamos Noni Noni Ya 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 Mira mira ese mira ese como pilla No 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 te nos quiere por los cofres cabeza pepino Vale este abajo de todo donde estas tu? También contigo Vale vale pues cogemos DIOS Yo chetado Yo también estoy roto ¿Quieres pechera? Dios no la quieres no la quieres Vale A la madre Me como una mantana Me como una mantana No vamos no vamos no vamos No vamos no vamos Quien de aquí nos va a meter en una hostia que nos va a dejar mas tonto de lo que estamos Vale Jardín tengo una idea Vamos a ir Por los interiores Ay la madre esto no Aquí 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 Que cojones Un cofre Que cojones Un cofre Un cofre No ya no A la madre Aquí otro cofre Ay la madre Tengo dinamita tío Como sirve esto Pues coño si estamos en survival Como no sabes petar Vale Oh Ay la madre cosa gratis ¿Donde? Jardín sube Jardín Jardín me matan por tu culpa Jardín estoy a medio corazón Ay la puta madre Jardín Que malo es el cabrante Gala por mi Pero claro que de ganar estoy chetadísimo ya Mira 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 esto Mira esto Mira esto Mira 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 No te veo Hola 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 madre Hola hola Que dices como pega chaval Ay la madre Ay la madre Que es esto Chernobyl Por lo menos Lo matas Lo matas Dios vigila eh Uh Mira otro por detras Hola 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 Ay la madre Ay la madre Eh no porque Que no puedo pegarle Que no puedo pegarle Que no puedo pegarle Coño de la puta madre No puedo pegarle tío Guau Esto la Y pensar que esto lo hago yo Da miedo De la puta madre Pareces re Que no puedo pegarle Es decir No puedo pegarle